La secretaria general del Partido Popular de Castellanamancha, Carolina Agudo, ha exigido hoy a Page que elimine de manera inmediata y definitiva el nuevo impuesto del agua que dice que se ha inventado para castigar aún más el bolsillo de los castellanomanchegos. Así se ha pronunciado Agudo en rueda de prensa tras la celebración del Comité de Dirección del Partido Popular, presidido por Paco Núñez, donde ha recordado que suspender un impuesto no es lo mismo que eliminar un impuesto y que así quedó demostrado la semana pasada en el Comité Ejecutivo de la FEM, donde los alcaldes del PSOE votaron en contra de suprimir este impuesto al agua creado por Page. Suspender no es lo mismo que suprimir. Suspender un impuesto no es lo mismo que eliminar un impuesto. Lo vimos la semana pasada en la celebración del Comité Ejecutivo de la FEM de Castellanamancha, donde los alcaldes del PSOE votaron en contra de la supresión del impuesto al agua que ha creado Emiliano García Page. En este sentido ha advertido que, por tanto, los alcaldes socialistas no quieren que se suprima este impuesto y que Page ha engañado a todos los castellanomanchegos, porque en realidad lo que quiere hacer es suspender temporalmente este tributo y no eliminarlo. Y además incrementa los cánones de adopción y depuración y va a seguir cobrando un impuesto por abrir el grifo y va a cobrar a las familias por poner una lavadora. Además ha recordado que el Partido Popular no quiere que los ayuntamientos se vean obligados a tener que cobrar a sus vecinos por abrir el grifo del agua y todo ello sumado a la monstruosa subida de precios que sufren las familias españolas y castellanomanchegas. Lo que nos están vendiendo es muy diferente a lo que Emiliano García Page ha querido decir a los castellanomanchegos. Page quiere suspender un impuesto. Suspender temporalmente. Y no solamente suspender un impuesto, porque lo que mantiene es la subida de los impuestos por adopción y por depuración del agua en los municipios. Por lo tanto, Page ha engañado a los ciudadanos.